A la romana me voy Oye señora, pero te goza A ti te meto a vivir, 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 a ti te meto a vivir A ti te me toca felón, carne pa'l pastelón, mamo' con reggaetón, felina quiero perrearte sin el mahón, mami el natural como calderón, sacarte un rosario del paseo, en una pasola por el Sijón, en el tropicaleo, ganas sin pasar tanto troteo, en bajista con esto sin preseo, con una morena, que se mueve como Selena, por ella pago la multa de cuarentena, hacerle round, mami, nadie me frena, quiero meterte en mano como quinto de plena A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana A la romana me voy, a beber bucana, con una morenita por allá en Dominicana Gracias por ver el video